De mañana En el día de hoy En demanda de los constantes apagones Pero más detalle de la situación Más detalladamente Tenemos acá a José Dolores Quien es vocero de la junta de vecinos De este municipio Y nos estará hablando detalladamente De la situación Muy bien, buenos días Arimendi Nosotros hace un tiempo Venimos luchando porque se nos instala El circuito 24 horas Ya que es una gran necesidad Para nuestro distrito Para el desarrollo de nuestro distrito Que tanto lo necesitan Las escuelas, el liceo, la UNA No pueden instalar sus equipos Lamentablemente las neveras Los refrigeradores No se puede dejar nada congelado Porque se nos está dañando Entonces tenemos alrededor de 6 años Luchando porque se nos instala El circuito 24 horas La cual las autoridades Se han hecho ciegas y sordas Y no escuchan nuestro llamado Hace alrededor de 15 días Nosotros tuvimos una mechonada Donde enviamos un documento A las autoridades del norte Exigiendo lo que se nos da una respuesta El por qué Después de ellos Haber comprometido sus palabras Nos han quedado mal Y no nos han dado una respuesta concreta Sobre lo que es el circuito 24 horas Por eso tenemos Toda una comunidad en la calle Y seguiremos de pies Hasta que las autoridades del norte Nos comprometan A instalar en el circuito 24 horas Bien, ahí lograron escuchar Las declaraciones de José Dolores Vocero de la Junta de Vecinos Del municipio de La Peña Pueden observar También allá en la pantalla Como en estos precisos momentos Varios militares se encuentran apostados En la oficina principal De este distrito municipal De La Peña La oficina principal De Ede Norte Repetimos la situación En estos precisos momentos Decenas de moradores Del municipio de La Peña Han salido a protestar Para exigir La instalación del sistema 24 horas Para la comunidad De La Peña De mi parte Es todo lo que tengo por el momento Retorno con ustedes A los estudios Bien, gracias A Arismendi La antigua Desde la comunidad De La Peña Ellos protestan Por el tema Del circuito 24 horas Están exigiendo La instalación Del sistema 24 horas De energía Eléctrica Así es De mañana La 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 ¡Gracias!